Se da la partida de la décima del programa, va saliendo a tomar la punta La Chichi, en el segundo lugar se ubica por fuera Padua, en el tercer puesto Chiracagua Go, cuarta Tane, quinta Mijanaguara, sexta Super Mariestar, a continuación Gamarra, de colera lo viene haciendo Nala. Pasa por primera vez frente a la meta La Chichi, marcha en punta. La Chichi, cuerpo y medio de ventaja, segunda Padua, tercera pasando abierta Mijanaguara, a su costado Tane, más atrás se desempeña Chiracagua Go, Gamarra, enseguida Super Mariestar y Nala. Los primeros 400 en 24 segundos, 89 centésimas. La Chichi, marcha en punta, medio cuerpo, insiste por fuera Mijanaguara. En el tercer lugar han dejado a Tane, en la baranda lo viene haciendo Padua. A un cuerpo se desempeña Gamarra, a continuación Chiracagua Go, enseguida lo hace Super Mariestar y Nala. Los primeros 800 en 52 segundos, 8 centésimas. En la punta La Chichi, a cabeza Mijanaguara. En el tercer lugar lo viene haciendo Padua. En el cuarto puesto avanzando por fuera Gamarra, luego Chiracagua Go, Tane. A continuación se desempeña Nala con Super Mariestar. Llegan así a la altura de los últimos 700 metros, continúa la pelea La Chichi por dentro, Mijanaguara por fuera y a medio cuerpo quedó abierta avanzando Gamarra. Luego Padua, Tane, Chiracagua Go, Nala, Super Mariestar. Se van acercando a la recta final de la décima del programa. Apareció Gamarra en punta con dos cuerpos. En el segundo lugar La Chichi, tercera por dentro Padua. En el cuarto lugar avanzando por el lado de afuera Nala. En los últimos 250 es Gamarra la que marcha en punta. Gamarra lleva dos cuerpos del fondo, avanza Super Mariestar. En los últimos 120, Gamarra en la punta, Super Mariestar a un cuerpo. En los últimos 50 sigue bajando Super Mariestar. Super Mariestar alcanzó, dominó y pasó de largo. Primera Super Mariestar, segunda Gamarra. El tercer lugar para Tane, luego Padua, Nala, Chiracagua Go, La Chichi, Mijanaguara. De potente bajada final el uno, Super Mariestar. Con la monta del jinete, Mariano Arenas.